Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías Sá. Muchas gracias y que tengan un excelente día. El Chavo del Ocho es considerado el programa número uno de la televisión humorística que ha existido, pues se transmitió en muchos países importantes del mundo. Sin embargo, esta serie oculta secretos oscuros, como la aparición de fantasmas durante las grabaciones de los episodios, así como también mensajes subliminales demoníacos. Un día se emitió un capítulo del Chavo llamado El Traje. En este capítulo no sucede nada hasta el momento de los créditos finales, hasta que detrás del personaje de Don Ramón aparece una cabeza extraña que entra y sale del encuadre de la cámara. Y aunque la mayoría del público cree que podría tratarse de un fantasma, en realidad se trata de algo mucho peor, ya que se sospecha que es la persona que en realidad estaba atrás de la producción. Es decir, un brujo satánico que es el que se encarga de bendecir el programa por medio de rituales oscuros que él y los actores del programa realizan para que sea exitoso. Y lo que verás más adelante te demostrará que esta serie en realidad sí estuvo ligada al satanismo. Veamos los mensajes subliminales del Chavo en un capítulo del programa. Se mostró en el muro de la vecindad la evástica nazi y lo peor de todo, dibujado de una manera muy clara que evidentemente no podía pasar desapercibido, pero que tal vez en su momento, por la falta de investigación que había y tal vez más inocencia por parte de las personas, pasó desapercibido. Se dice que en realidad la vecindad vendría siendo el infierno y los personajes como el Chavo y otros más representan los siete pecados capitales, la gula, la avaricia, la rabia, la envidia, la pereza, la lujuria. Volviendo a los mensajes subliminales en un capítulo del Chavo, Doña Florinda muestra a propósito una hoja donde aparece el ojo de Ourus, símbolo de los Illuminatis. En la serie también la bruja del 71 se la pasa mencionando el nombre de Satanás, el cual lleva por nombre su perro, pero en realidad esto es un tributo para hacernos saber quién está detrás de este programa y detrás de la gobernación del mundo. Por si fuera poco, la canción del Chavo del Ocho fue grabada al revés y contiene mensajes subliminales demoníacos, los cuales es muy probable que hayan afectado la actitud de los niños de esa época.